En Paranatación México sumó una medalla más en los Juegos Paralímpicos de París 2024, la mexicana Aidee Aceves logró la presea de plata. Aidee finalizó los 50 metros dorsos siglo II con un tiempo de 0-1, 0-8.96 para quedarse con el segundo puesto de la prueba. Finalizó por detrás de Pinsu Ip de Singapur, quien se quedó la medalla de oro al finalizar el recorrido con 1 de mayo de 1999. La medalla de bronce fue para Teresa Perales de España. En la cuenta personal esta medalla es la segunda para Aceves Pérez en la justa de París 2024. En esta prueba también participó la banderada Fabiola Martínez quien acabó en el sexto puesto con un tiempo de 1,12 y 30 segundos. De momento México presume 5 medallas en los Juegos Paralímpicos de París 2024, las dos de plata son de Aidee Aceves, los otros tres metales son de bronce.